La primera línea con Jonathan Vázquez, Chevrolet y el Ford de Maximiliano López que va por la revancha. Fila número 2 para Luciano Trapa y Juan Cruz Benvenuti. En la fila 3 Juan Ronconi y Federico Pauloni. En la fila 4 largan Sebastián Reynoso y Alonso Echevez en la quinta. Está la Kevin Candela, Conilio Caraparo y en la sexta Javier Jack y Juan José Suárez. A partir de la fila 7 Gastón Leonardo Rossi y Maximiliano Vivot. En la fila 8 Claudio Kohler, Cristian Ramos. En la 9 después de una clasificación complicada Juan Tomás Catalán Magni y Juan José Tomacelo. Fila 10 para Santiago Andrulli con Franco Hércoli. En la 11 Manuel Pérez Bravo y Mariano Jauregui. Y en la 12 Juan Cruz de Palma y Jorás Lodeiro. Completamos. Fila 13 Nicolás Impiombato, Roberto Chiquividele. Fila 14 ayer abandonó en la serie, por eso larga último. Daniel Nefa que viene de ganar las dos últimas carreras de la temporada. Ese máforo rojo tiene que aparecer. Ahí está pintado de rojo, verde, 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 bien verde para la largada. Y en el pique parece que el Ford se lo lleva por delante al Chevrolet. Y así fue. Así fue que Maxi López superó al Jonathan Vázquez en el pique. Y estos vienen de a tres. No entran. Trapa por el medio. Que vea que la veo, dice Lombardo. Bueno, se pusieron de acuerdo. Entraron como pudieron. Sigue por afuera en gran maniobra. Indudablemente gran maniobra. Juan Cruz Femenuti. Para ir a este inicio de carrera donde Maxi López le ganó la pulsada a Jonathan Vázquez. Y es el líder. Así pasaron entonces en la primera vuelta López Vázquez. Benvenuti primero, segundo y tercero. El cuarto es Ronconi delante de Trapa. Estos tres habían entrado juntos. Benvenuti, Ronconi y Trapa. Pero vale, le ha sido Benvenuti después por afuera. Ahora por adentro aguantando la embestida de Ronconi en esta disputa por el tercer lugar. En la punta López, segundo Jonathan Vázquez. Va Ronconi por adentro con el toque en el borde interno. Pero ahora a Contacurro le queda Benvenuti. Pero es cierto, Ronconi probó que puede. Y tal vez le pueda manotear el tercer lugar. No sé si en esta maniobra. Tal vez en la que viene. Aguantó Benvenuti. Tiró Ronconi que es cuarto delante de Luciano Trapa. Federico Paoloni mantiene la cima en la tabla de posiciones. Paoloni está sexto porque Daniel Nefa está 24. Nefa ganó tres lugares. Está vigésimo cuarto. Y atención con Ronconi. Excelente arranque de carrera. Ya lo pasó a Trapa. Quiere ir por Benvenuti. A propósito de Ronconi. Desciende a manifestación Mauro que podía con el cerrero de Benvenuti. Solo que el sinuso no le dio para terminar la maniobra. Pero me parece que en el próximo intento no hay como pararlo. De López a Vázquez medio segundo. A Benvenuti un segundo. A Ronconi uno y medio equidistantes. Con tendencia a ampliarse. Pero Ronconi va. Ronconi quiere el tercer lugar. Ahí va Ronconi en la persecución del auto de Juan Cruz. Benvenuti en un duelo por el tercer lugar. Y recién en la recta principal decoló el auto de López. Faltó volar. En la recta guardia. Daniel Nefa lo superó. Andreoli. Nefa está decimo noveno. Ahora en la general. En un ratito actualizamos el campeonato con Paoloni defendiendo la punta del torneo. El tanque sigue avanzando. Ahora pasó a la primera página. Por la recta principal. Mitad de carrera. Exactamente. 9 de 18. Falta bastante. Esto no está resuelto. Está ganando Maxi López. Eso es verdad. Está intentando contrarrestar el intento de Vázquez. Es lo que es cierto. Pero Benvenuti ven. Se destapa Benvenuti. Se conecta con el López de punta. Y Ronconi que lo afloja en el cuarto lugar. Y después viene Trapa, Paoloni y Reynoso. Los tres juntitos. Nefa lo pasó a Ramos. Uno o dos autos por vuelta. Gana Daniel Nefa. Cargó 27. Está decimosexto. Y está segundo en el torneo. Nunca estuvo. Ese abre. Quedan cuatro para la de cuadro. Y aquí la gran pregunta. ¿Vázquez dejó descansar el Chevrolet para buscar el ataque final? ¿O tiene...? Y sí. Mirá. Ahora. Fijate. Ahí se tira con todo Vázquez. Se cierra López. A ver si le queda la que viene. Ahí viene el toque. Mira el roque. Se tocaron, señores. Que les dije. Esto iba a terminar en Fragón. Benvenuti, Ronconi adelante. Los dos afuera. Bueno. Afuera de pista. Van a volver como pueden mientras acaban un auto depistado. Maxi López, Jonathan Vázquez. Se tocaron. Se abre la polémica. Se abre la discusión. Los boxes se van a volver. Una olla a presión. Juan Cruz Benvenuti al río revuelto. Gananza de Benvenuti. Se va a tirar Ronconi. Se va a tirar Trapa a la carrera. Ahora tiene otro dueño. Y ahora es al revés. Ahora es un Chevrolet adelante y un Ford atrás. Puede pasar. La misma. En el mismo sector. Hace una vuelta se despistaban primero y segundo. Ahí están en un duelo cara a cara. El nuevo puntero Benvenuti. El nuevo segundo Ronconi. El nuevo tercero que es Luciano Trapa. Mirá Paolo y los puntos que está sacando. Con el cuarto lugar como para sumar todavía un poco mejor. Nos van a quedar dos vueltas para terminar esta final electricizante en el cierre. Que tuvieron como protagonistas a Maxi López y a Jonathan Vázquez en duelo permanente. Hasta el roce que lo sacó de carrera. Y que ahora tiene pendiente de resolución entre Benvenuti, Ronconi y lo sumo a Trapa. Vázquez está en el puesto 11. Maxi López está en el puesto número 16 en este momento. Mientras que Ronconi intentó por afuera. Leve roce con la cola del auto de Benvenuti. Exactamente. Busca una primera victoria en su haber. El líder Juan Cruz Benvenuti. Aquí está. Recta principal. Van a quedar dos giros. Pasa el líder Benvenuti. Pasa la perseguición de Ronconi. Y de Luciano Trapa. El cuarto Pabloni cómodo. Están sumando, embolsando puntos para seguir liderando el campeonato. Juan Cruz Benvenuti quiere ganar por primera vez. Ya sabe lo que es ganar. Ronconi en la categoría. Mientras que Luciano Trapa con el auto número 84 también tiene una victoria. Ellos ya saben cómo es. Pero Benvenuti todavía no. Y que ahora heredó Juan Cruz Benvenuti esta temporada. Así estuvieron toda la carrera peleando por el tercer lugar. Benvenuti y Ronconi ahora pelean por la victoria. No va menos. Juan Cruz Benvenuti quiere que Ronconi afloque de una vez. Luciano Trapa los mira de lejos. Dice, si se tocaron los dos que van allá adelante. Porque estos dos no y el triunfo me lo llevo yo. Pero bueno, queda muy poco para terminar. Juan Cruz Benvenuti y Ronconi empujando. Intentando colarse por donde pueda. Por donde sea. Pero se agarra la cuerda como la tabla de salvación. Juan Cruz Benvenuti para llegar a su primera victoria en el Tese Mora. Queda un par de curvas a la izquierda y a la derecha. Y después la contra recta. Y después el último curva para aguantar. El último bate en la recta de Ronconi. Ahí va Juan Cruz Benvenuti buscando la victoria. Tocando penitas el freno para salirse a el fiel. Mientras que el Trapa se arrima desde el tercer lugar. Y Pauloni ya está cómodo cuarto y líder del campeonato. Señores, este es el final de carrera. Mira, la de cuadros va a ganar Juan Cruz Benvenuti. Va a ganar el Chevrolet La Plata, señores Benvenuti. Aprovechó el revuelo que hubo adelante. Se va a llevar la victoria. Y van a llegar juntos. Ahí está la de cuadros. Gana Juan Cruz Benvenuti. Por primera vez ganó Benvenuti. Ganó Benvenuti. Benvenuti, bienvenido. A la victoria ha ganado Juan Cruz Benvenuti. Triunfo para este piloto. Inaugurándose como ganador en el Mouras. Ha ganado bien la cara de pibe. Juan Cruz Benvenuti. Flamante vencedor en el Mouras. Cerramos la final. Los vamos hacia el podio. Aparece su nombre en la Fórmula Renault Patagónica. En el 2012, en la Fórmula 4 Generación. 2014, subcampeón de la Fórmula Metropolitana. El año pasado, noveno en el TC Pista Mouras. Y ahora, en su cuarta carrera, logra la primera victoria en el Mouras. Con el Chevrolet, después de poco más de 29 minutos de carrera. Segundo, Ronconi a dos décimas. Tercero, Trapa a siete décimas. Cuarto, Pauloni, el puntero del campeonato. Quinto, Jack. Sexto, Rossi. Séptimo, Reynoso. Octavo, Candela. Noveno, Vivó. Décimo, finalmente, Jonathan Vázquez. Del 11 al 20, Echevez. Suárez, Kohler, Catalan Magni, Nefa, que largó último. López, Pérez Bravo, Erco, Limpión Bato. Di Palma, en la posición número 20. Completan Videle, Andreoli, Ramos, Jauregui, Lodeiro y Tomasello. Pilotos que debieron abandonar en esta competencia. Así terminó esta cuarta final del año del TC Mouras. Con esta flamante victoria de este auto y de este piloto. Juan Cruz Benvenuti. Se anota entonces ahora como flamante vencedor. Creo que fue una carrera como para esperarla. Jonathan y López se venían molestando casi toda la carrera. Así que viéndola de atrás era inevitable que había haber un choque. Así que bueno, teníamos para estar ahí. Quiero agradecer al equipo, al JP, a mi Norvino por los motores, a toda mi familia, a mi novia por aguantar. Encontraron el camino y parece que puede llegar a ser una mejor parte del campeonato lo que viene. Sí, sí, la idea era sumar. Mejoramos el motor, que era lo que veníamos esperando un poco. Pero nada, empieza una nueva etapa. Gracias, Luciano. Vamos a hablar con Juan Ronconi, que ha terminado segundo. Otro podio más. Se sigue con una gran cosecha de puntos. Sí, buenas tardes. Realmente muy contento con el trabajo realizado durante todo el fin de semana. Fue una linda carrera, muy exigente. Veníamos muy fuerte. Nos lo pude superar a Benvenuti. Realmente hizo una muy buena carrera él también. Así que bueno, muy agradecido con todo el guarno de la competición, con todos los oficiantes, con toda la gente que nos da una mano. Así que bueno, muy contento. Seguimos cosechando puntos, que es lo importante. Subimos otro podio más. Así que bueno, creo que los frutos del trabajo del equipo se habían refrescado las pistas. Así que muy contento por eso. Una carrera quizás con altibajos, porque por momentos parecía que tenías mucho más auto que Benvenuti y por momentos como que se te escapaba un poco. Veníamos muy peleados, veníamos bien. Por ahí yo lo arrimaba en los mixtos, que por ahí capaz que él se cuidaba un poquito. En la recta, el Ford por ahí pateaba un poquito más abajo, pero después de arriba se recuperaba bien el Chevrolet. Así que estuvo buena, digamos. Era esperar el error o tratar de atacarlo para que lo haga, pero bueno, realmente corrió muy prolijito. Gracias Juan. Y en tu caso Juan Cruz, espectador de lujo de la lucha por la punta. Lo que sucedió entre ambos, te permitió ganar por primera vez en el Moura. Felicitaciones. Muchas gracias, la verdad que muy contento. Primer podio y primera carrera ganada en el TC Mouras, en la CTC. La verdad hice una buena largada con Lucho. Me respetó muy bien el Curbón, traté de hacerlo por afuera. Y bueno, ahí quedé tercero y lo vi a Juan atrás. Sabía que tenía un buen auto, sabía que el Ford iba bien, que me iba a correr toda la carrera, pero igualmente traté de no equivocarme, de ir prolijito, cuidando el auto, la goma, los frenos. Y bueno, era sumar puntos y lamentablemente para los dos primeros y favoreciéndome a mí, pude lograr la victoria. ¿Cómo la viste esa maniobra entre Vázquez y López? La verdad que no tengo que opinar. Seguramente se encargaron los comisarios, además yo venía muy concentrado en lo que era el funcionamiento de mi auto y cuidarme de Juan, que venía muy cerca. Así que muy contento, muy agradecido a todo el equipo de Laurito Junior, que desde el viernes estamos firmes y se podía dar un buen resultado. No esperábamos que era el mejor, pero muy bien, así que muy agradecido a ellos, a toda mi familia que me vino a ver, a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, a todos los sponsors que hacen un gran esfuerzo para que yo pueda correr y hoy le pudimos dar la victoria. Gracias a Juan Cruz, los espera el podio de los tres. Ahí están los más destacados en este espinal, con Juan Cruz Benvenuti, ganador, con Ronconi, con Trapa, que bien me aclara Sergio Tenaglia, buscaba su primera victoria, había ganado series, no había ganado finales todavía Trapa. Sí, Ronconi, no Benvenuti hasta hoy. Claro, seis representantes de seis equipos distintos en los primeros lugares. Ah, mirá. Seis equipos diferentes que pueden irse con las manos llenas de este fin de semana. Encima de Nefa. 24 de ventaja, cada carrera otorga 47 como máximo. Nefa, que salvó las papas con el avance, terminó decimo quinto, está segundo en el campeonato, tercero Suárez, cuarto Jack, quinto Vivot y sexto Luciano Trapa. A lo más alto del podio, subido Juan Cruz Benvenuti, planqueado por Ronconi, que ya recibió su trofeo, lo propio hizo Luciano Trapa, y ahí está Juan Cruz Benvenuti, arriba del podio, levantando su primera copa de ganador dentro del TC Mouras, y que es un momento obviamente inolvidable. Mauro Yalombardo ya pasó por esta instancia en varias ocasiones. Bueno, la primera no se olvida nunca, esto siempre lo decimos, Mauro. La primera es única, sin lugar a dudas, es la más importante para uno, en cada categoría que recorre, ¿no? Pero, obviamente, lograr la primera victoria es distinta al resto, y eso no se puede cambiar. Ya está Jonathan Bárquez. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!